Hola amigos de YouTube, aquí otra vez su amigo IronSkullXD con otro nuevo video, esta vez de personajes de Marvel Empecemos por este This character is from the series of the 70's Desde la serie de los 70's Quien nos acuerda de este tema bien triste En los que casi llorábamos Del increíble Hulk Que fue interpretado por Lou Ferrigno y Bill Bixby El Hulk de Lou Ferrigno y Bill Bixby Que en años posteriores veríamos en cameos Como en las películas de Hulk Y esto es lo más decente que encontramos en el siglo pasado Porque eran puras películas bien popó En los 2000 vino Una nueva era liderada por los X-Men Y quien no se olvidara del juguito Jackman Y nadie se olvidará del juguito Jackman en su papel icónico de Wolverine Está hecho de cartulina Está hecho de cartulina Cartón Suena hueco Se lo mueve los bracitos Y también hice al Cyclops Y también hice al Cyclops Que fue menospreciado en esta saga de películas y se muere en la tercera Igual está hecho de cartulina Igual está hecho de cartulina Igual está hecho de cartulina Y en esos mismos años vinieron películas como Spider-Man y los 4 fantásticos Aquí está Ben Grimm Y aquí está Ben Grimm Y aquí está Ben Grimm diciendo It's Glovering time Y aquí está Ben Grimm diciendo It's Glovering time a las películas como vendrán en el futuro nadie sabe pero sabiendo que serán del universo de marvel yo creo que va a estar mucho mejor que estas películas y sin duda el más representante más bueno de todos es el wolverine que sin duda nunca vamos a olvidar en su papel icónico de en veinte en casi veinte años de películas el wolverine con casi veinte años de interpretar su personaje icónico el lobesno, la aguja dinámica, el guepardo algún día tal vez haga el olman logan de las películas mueve un poco las patitas solo este mueve más que los demás y tiene unos pedazos de alambre para... y si pica y luego vinieron películas de marvel las cuales hicieron famosos a muchos personajes casi desconocidos como este va a ser doctor strange que ya veríamos en tres películas y próximamente cuando toda esta cosa del coronavirus acabe va a venir nuevas aquí está el doctor strange con una capa de cartón el doctor strange que no era muy conocido pero en el MCU y en los películas ahora es muy reconocido en todo el mundo bueno aquí están todas las que he hecho de los live action de marvel el hulk de la serie del la cosa la mole de think el cyclops que fue vilipendiado en las películas el doctor strange el doctor strange y el más el más poronga de todos el wolverine con su traje de las películas y como siempre lo vemos encuerado en casi todas ellas bueno eso es todo por hoy that that's it for today and i see you in a new video please give me a thumbs up comment share subscribe and see you in a new video someday nos veremos en un próximo video si dios quiere amigos suscríbanse y bye